Hace unos minutos mi compañero Moisés Castro se movilizó al inmueble que ocupa la Comisión Federal de Electricidad luego de que se registrara o se alertara a la protesta de integrantes del Comité de Defensa Ciudadana AR, la CODESI. Ahí en ese sitio se estableció en primera instancia que vandalizaron la fachada de esas oficinas y posteriormente dejaron prácticamente encerrados a los trabajadores de la CFE y es que la CODESI colocó ahí algunos cintos, algunos mecates para evitar que el personal de este lugar saliera no sin antes escuchar sus demandas. Lo que usted va a ver a continuación es parte de la entrevista que se le hizo a la dirigente de CODESI AR para que nos informara cuál es la situación que prevalece y las causas que derivaron en este movimiento. Y lo más lamentable es que se está cometiendo atropellos en contra de ciudadanos que sí pagan luz nada más que tienen algún retraso por alguna situación. Ustedes saben perfectamente que la situación económica ahorita es bastante mala y contra eso es contra más se están arremetiendo. Desde que llegamos salió el gerente a decirnos a qué se debía la manifestación y le dijimos que queríamos dialogar con ellos respecto a los operativos y lo único que nos contestó es que el operativo ya había terminado y que ya no había nada que solucionar y se metió, ya no dijo nada. Hace una semana fueron empresarios adheridos a la CANACO que acusaron estas arbitrariedades y también cuestionaron y condenaron el uso de la fuerza pública municipal para estas labores. Ahora es la CODESI la que se manifiesta en un tono más radical llevando a cabo estas acciones encerrando prácticamente a los trabajadores, al personal de la Comisión Federal de Electricidad al interior de sus oficinas tal y como usted lo ve en pantalla. Ahí con un mecate prácticamente cerraron el acceso principal para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir hasta que les den la atención correspondiente a sus diversas demandas.